También conocida como la fiesta de la luminaria, la fiesta del milagro y que tiene un rito en la cual en cada día se va encendiendo una vela en un candelabro que tiene ocho brazos, la tradicional menorá y un brazo central donde está la vela que va encendiendo las otras a una por día. Es una fiesta que simboliza la lucha contra la intolerancia, el respeto a los que piensan distinto y para hablar de este tema y de cómo se va a celebrar durante la pandemia, lo que significa algunos cambios en la liturgia, en la organización. Estamos en contacto en el móvil con Mendy Yemtov, director ejecutivo de la institución judía Javad Uruguay. Bienvenido, Yemtov. Muchas gracias y buen día. Buen día. ¿Cómo va a ser esta Hanukkah en pandemia? Bueno, la verdad que diferente. Estamos viviendo tiempos diferentes a los que estamos acostumbrados desde hace mucho. Y por otro lado, Hanukkah este año también no solo diferente, pero va a ser un Hanukkah especial, ya que de alguna forma el mensaje de Hanukkah siempre fue, en realidad, encender la menorá en casa y que de la casa dé la luz hacia afuera. Los últimos 35 años acá en Uruguay ponemos la menorá en la calle, pero en realidad el festejo es de la casa hacia la calle. Y este año creo que muchas más personas van a estar en sus casas encendiendo las velas cada noche, iluminando al mundo desde sus casas. Y eso en realidad es, por así decirlo, la luz dentro de todo, o mejor dicho, la luz aumentada dentro de toda esta oscuridad. ¿Y cuál es el mensaje en este año tan particular, como decía Leo, de pandemia y, bueno, que nos afecta a todos en nuestro estado de ánimo? Entonces, en realidad Hanukkah justo es una festividad que su mensaje es eso, de hecho, o sea, a diferencia de las velas de Shabbat, por ejemplo, que se encienden cada viernes antes de que se pone el sol, en Hanukkah se específicamente encienden las velas después que se pone el sol, menos mañana que viernes y hay que hacerlo antes que se pone el sol, porque Shabbat no se puede encender fuego, pero los siete días de Hanukkah, menos la noche de viernes de Hanukkah, encendemos las velas antes, perdón, después que se pone el sol, porque el mensaje de Hanukkah es iluminar la oscuridad, o sea, cuando hay oscuridad, cuando hay confusión, ahí prender una luz, ahí prender una vela. Y eso en situaciones como estas, en las cuales estamos viviendo, de alguna forma el mensaje se vuelve más claro. O sea, hoy más que nada es importante llamar a alguien que puede estar solo, pero siempre fue importante, y hoy más que siempre. Siempre es importante reconocer y aprovechar las bendiciones que uno tiene en su vida este año más aún. Y de alguna forma lo que estamos viviendo, reconociendo que las cosas que antes pensábamos que nos traían seguridad, en realidad son pasajeras, enfocándose en las cosas que de verdad valen y que de verdad tenemos, y aprovecharlas y apreciarlas y estar agradecidos por ello, eso en realidad es un mensaje que estamos viviendo cada día durante esta pandemia, y Hanukkah lo enfatiza aún más. Yemto, para quienes no lo conocen, ¿cuál es la historia que está detrás de esta tradición del pueblo judío? Entonces, en Hanukkah celebramos una victoria hace 2.100 años, más o menos, donde el rey greco, sirio, antíoco, epífanes, estaba imponiendo la cultura helenista sobre los judíos que vivían en la tierra de Israel en ese entonces, y con el tiempo se volvió insostenible, entonces los judíos siguiendo su vida según el judaísmo, sin entregarse a la forma de vida helenista, y asimilarse, manteniendo sus valores, manteniendo su forma de vida, al final le molestó al rey antíoco, impuso sobre los judíos multas y castigos, los judíos igual se opusieron, siguieron viviendo sus vidas, y eso generó una batalla que pocos contra muchos, los fuertes contra los débiles, y el milagro fue que pocos y débiles pudieron repeler a muchos y fuertes, ese fue el primer milagro. El segundo milagro fue que cuando volvieron al templo en Jerusalén y querían reinaugularlo después de que los griegos sirios habían hecho un desastre ahí, entraron a limpiar, querían inaugurarlo encendiendo la menorá, la menorá era un candelabro de siete brazos que se encendía todos los días del año en el templo, pero para encenderlo se precisaba un aceite puro ritual, y no había aceite puro, había aceite, pero los griegos habían impurificado los aceites, y los judíos buscaron y encontraron una vasija de aceite puro que duraría un día, pero duró ocho días, y ese fue el segundo y tercer milagro, que pudieron encontrar una vasija de aceite puro y que pudieron encender con ese aceite ocho días en lugar de un día, y eso es lo que celebramos hoy, el 25 de Kislev, hoy de noche es el 25 del mes de Kislev, hoy es el 24, hoy de noche es el 25, el 25 de Kislev es la fecha en la cual descansaron después de esa batalla que hubo, y es el día en el cual comenzó el milagro de los ocho días de las velas encendidas sin interrupción. Y por eso celebramos ocho días encendiendo nuestras menorot con nueve brazos, o sea, ocho y la central, y cada día aumentamos una vela en la menorat de Hanukkah. Chepto, la ceremonia, el encendido de la menorat pública se va a hacer, pero va a ser restringido, ¿no? Sí, donde este año, a diferencia de otros años cuando se llena la plaza de Truvil, justo este año se le van a 35 años, pero va a ser diferente, porque claro, hay que cuidarse entre todos y los protocolos sanitarios indican de no juntar gente en forma masiva, entonces tenemos el permiso, pero el permiso de hacerlo en forma más reducida. No podíamos reducirlo, no obstante, entonces lo decidimos hacer en forma más grande aún, haciéndolo en vivo con streaming, cosa que hasta ahora no se hacía, la gente venía acá. Pero este año lo vamos a hacer desde acá, hacia todos los hogares que se conecten con el evento del encendido de la menorat pública. ¿Estará el Presidente de la República allí? Entonces, lamentablemente tuvo que cancelar, ya que desde ayer, desde antes de ayer cancelaron, canceló toda su agenda, después de la reunión que tuvo con la Intendenta, están cancelando todas sus reuniones públicas, los políticos y el gobierno, ya que estamos pasando, atrasando un momento importante acá en Uruguay en cuanto a la pandemia, y hay que cuidarse, de verdad hay que cuidarse. Estamos agradecidos por el permiso y por el acompañamiento que va a ser de todos modos. Ojalá la gente de la colectividad pueda seguir la ceremonia por streaming entonces y que tengan una feliz Hanukkah, Jeltow. Sí, muchas gracias. Y quizás concluir con un mensaje, que Hanukkah, la idea es encender cada noche una vela más. O sea, el mensaje primero que dijimos es que cuando hay oscuridad hay que encender una vela, o sea, que en situaciones de oscuridad, confusión, iluminar. Hanukkah nos enseña que aparte de encender una luz cuando está oscuro, la idea es que cada día aumentar la luz del día anterior. O sea, si yo hoy de noche enciendo una vela, mañana ya una vela no es suficiente, hay que encender dos. Y el día siguiente dos ya no son suficientes, tres. O sea, que todo lo que tiene que ver con luz, con bondad, hay que aumentar, hay que multiplicar. Y de esa forma vamos a iluminar el mundo, la vida personal, la familia y la comunidad en la cual uno vive, y el mundo entero. Gracias y feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Muchas gracias, feliz Hanukkah, para todos. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa ahora, a nuestro regreso vamos a estar... Gracias. Gracias.